El coche va perfecto esta mañana. Lo sé. Qué raro, ¿verdad? Sí. Una puta casualidad. Por favor, Ellie, no utilices ese lenguaje. ¿Lena? Hola. Acabo de coger el otro teléfono para decirte lo contenta que estoy por haberos visto esta noche. No te he oído coger el otro teléfono. Y la comida estaba riquísima. Ciérralo todo y vete a dormir. Papá. Volveré mañana. Buenas noches. Pero... No te he oído. No te he oído. No te he oído. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!